Libra, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu lectura vamos a estar viendo las energías disponibles para los próximos días a partir de ahora en el amor, en la economía lo que va a estar sucediendo, energías generales para ti recuerda que son lecturas generales, son atemporales por tanto cuando llegues a verlo es un mensaje que vas a encontrar aquí sí o sí el universo no tiene casualidades y si sientes que en este momento no va contigo darle tiempo a la lectura porque es para los próximos días lo que puede estar pasando los próximos días para ti así que darle tiempo, puedes mirar tu ascendente Venus o lunar para complementar este mensaje y antes de comenzar quiero darte las gracias por tu apoyo por tus comentarios, tus likes, tu suscripción y ya sin más dilación vamos a pasar a tu mensaje ya es hora de dejarlo igual que el sol sale y se pone todos los días toda la vida tiene un principio y un final debes saber que después de la tormenta viene la calma que mañana volverá a salir el sol recuerda que un final también implica el principio de algo y que nosotros estamos contigo en cada etapa y a lo largo de tu vida qué hermoso mensaje vamos a ponerlo por aquí para que puedas seguir viéndolo durante la lectura vamos a ver esas energías disponibles para ti tres de aire ok siento que tiene que ver con la superación de un dolor sí señor cómo estás manifestando una sanación en ti cómo estás trabajando en una sanación en ti y me resuena mucho con la hora de dejarlo porque es el entender que como mismo hay situaciones negativas en la vida de igual manera siempre tiene que terminar ese tiempo que va a volver a salir el sol van a volver a llegar las cosas buenas a tu vida que si una persona se fue tiene su razón de ser se fue pero va a llegar alguien más vale y también te recuerdan que están contigo todo el tiempo tus ángeles tus guías y tu energía es la de sanar tu corazón definitivamente y lo estás haciendo porque el mago ya toma acción el mago lo manifiesta vale vamos a ver al final te voy a estar dando un mensaje también de tu ángel de la guarda y también voy a clarificar estas ok wow claro que tienes que estar en proceso de sanación de liberar tu corazón de ese dolor de esa angustia porque las cartas del carro me aparecen positivos para ti en el amor ¿qué pasa? el negativo está en las de espada todavía no estás viendo claro lo que está por venir lo que está por llegar no lo estás viendo claro pero te estás moviendo de manera muy rápida hacia el amor y no te estás dando cuenta siendo una energía muy parecida con el signo de acuario de se está moviendo todo tan lento y yo no veo que estoy avanzando bueno en esta ocasión lo que estoy sintiendo es que si te estás moviendo quizás aquí un poco más rápido pero no lo estás viendo no te estás dando cuenta hay cosas que todavía no están claras para ti pero la carta del carro es ahora tomo el control sé que no voy a tropezar otra vez con la misma piedra porque ahora yo soy selectivo ahora yo elijo la persona que quiero tener en mi camino ahora no estoy como con distracciones no sé lo que quiero y voy a por ello ¿vale? pero no estás viéndolo claro aquí hay cosas que claro no lo que no estás viendo es que vas avanzando en el camino correcto quizás necesites la confirmación de esta lectura para decirte sí vas por el camino correcto no te comas tanto la cabeza con cómo van a sucederse las cosas porque esto es como si estuviera así la carta de la espada invertida mucha preocupación mucha vuelta en la cabeza no se da el nuevo inicio que tú quieres sobre todo no lo ves a nivel mental cómo se puede dar ¿vale? porque es pensamiento y otra cosa no estás viendo las señales porque el pajarito trae mensajes trae señales y no las estás viendo después vamos a clarificar ahora aquí a nivel económico siento que también te puedes estar recuperando porque fíjate esta es la energía general de la semana y al salirme este tres de espadas en la parte de la economía y la gran sacerdotisa me vuelve a dar esta misma energía tú puedes haberte sentido decepcionado frustrado desesperado haberte sentido traicionado en la economía también te dicen pero estás sanando de eso porque la gran sacerdotisa te lleva también a sanar a ir a tus patrones inconscientes que te llevan a estar así ¿vale? quizás a repetir la misma historia la misma historia no el mismo patrón de pensamiento porque siento que aquí como la sacerdotisa es lo que está escondido lo que está en el inconsciente que empieza a salir que se muestra la luz para recuperarte de esto es le doy frente con el mago le doy frente a mis patrones quizás a patrones de pensamiento aprendido o esa programación que tenemos por ejemplo si te educaste en un ambiente familiar donde te decían todas las personas que son ricas son malas y solo las personas pobres son buenas o es mejor comerte un pan en paz que no tener mucho dinero pero no tener paz en tu casa y vas a empezar a decirte pero ¿y por qué no puedo tener los dos? ¿por qué no puedo tener la abundancia económica y la paz y el amor también es posible? es lo que realmente para lo que estamos para lo que hemos venido que los obstáculos que tenemos en el camino que las cosas que no suceden nos sacan nos sacan de ese estado natural sí pero el estado y el natural al que hemos venido a esta tierra es para ese estado de equilibrio armonía abundancia paz paz para tener para tener con que cubrir nuestras necesidades para disfrutar la vida ¿vale? entonces ¿por qué no podemos tener las dos cosas? ser feliz en el amor y tener dinero es romper patrones que tú has venido aprendiendo respecto a la economía ¿vale? que te pueden llevar a tener esa falsa idea y que son como bloqueos con respecto a la abundancia ¿vale? lo siento por ahí de todas formas vamos a clarificar un poco pero lo veo por ahí ahora en general mira esto madre mía el trabajo que vas a estar haciendo te va a salir de perla la emperatriz y el siete de oros hay algo que tú estás manifestando que tiene que ver con un dinero que te va a llegar no te voy a entrar a decir no que si es una ayuda que pediste no que si es una herencia no que si es una un préstamo no 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 lo que tú estés esperando así sea la abundancia económica en sí el romper estos patrones para que empiece el dinero a fluir hacia ti el amor fluir también hacia ti te digo el dinero porque aquí está el siete de pentáculos pero la emperatriz me habla de empoderamiento de amor de felicidad de la pareja de de estar con ese magnetismo de la creatividad en tus proyectos de todo lo bueno y positivo que te puede pasar en la vida y es como eso que tú estás queriendo te va a llegar siete de pentáculos ya tú pusiste tu parte déjalo estar porque el universo va a poner la suya también o Dios o tus guías como tú le quieras llamar o en lo que tú creas vamos a clarificar dos de oros y la justicia clarificándome el carro y el haz de espada al fin te llega el equilibrio al fin logras armonizar tus tus inseguridades quizás tus dudas y la justicia divina te está diciendo todo está equilibrándose para ti vale si tú estás esperando algún resultado legal que te va a permitir quizás reunirte con tu persona amada te dicen es un sí todo se está equilibrando se está poniendo todo en la balanza para que esto se dé y más rápido de lo que tú te imaginas tres de espadas mira cinco de de oros carencia económica sentirte desamparado que no que no logras avanzar que no tienes con qué cubrir tus necesidades literalmente para muchos sentirte que no tienes ni un techo donde vivir una carta más aquí es con eso con lo que puedes estar trabajando esta fue la carta que quiso salir y esta fíjate que me salen dos pages pages de bastos y pages de copas y aquí lo que me está hablando es de ese reset mental sobre tu abundancia económica que te permite tomar acción y también disfrutar a partir de ahora de lo nuevo que tú hagas pero es un reset total porque los pages son mensajeros pero son lo nuevo lo que comienza y cuando tú comienzas recuerda cuando ya un ciclo se ha cerrado no sé yo siento que tú estás dejando un ciclo de carencias para abrirte a lo nuevo 7 de espadas aquí me pueden estar hablando del auto sabotearte a ti mismo vale vale voy a pedir una carta más clarificar sí pero para clarificar este 7 de espadas por favor ok sí totalmente hay cosas que no estás viendo el 4 de bastos es una carta que te augura celebración la casa que tú quieres la pareja que tú quieres familia reunida feliz en una mejor vivienda en esa economía que tú estás queriendo en paz en felicidad en celebración en general pero salió este 7 de espadas y me inquieto un poco porque automáticamente vi que a tu alrededor hay personas en tu entorno que intencional o no te están creando freno eso es por una parte pero sobre todo la energía esta de los bloqueos con la abundancia son autosabotajes también cuando tú estás a punto de lograr eso que quieres y tú propiamente dices no, no, no yo creo que eso no es lo que va a pasar ya pum se te cae lo que tú estabas manifestando y te autosabotaste autosabotaste tú mismo vale y quise clarificar esta carta y me clarifican con la transfiguración está muriendo esta forma de pensar esta forma de ver tu economía de ver tu vida está muriendo y va a renacer un nuevo tú con una nueva mente renovación total veo para ti lo que ya viviste lo viviste y te sirve de lección incluso para ayudar a otros en el camino pero esto se está quedando atrás la transformación se está dando en ti para que tú dejes atrás ese tipo de pensamiento ese tipo de persona esa forma de vida es un cambio muy grande en el que te veo celebrando un triunfo vamos a ver tu ángel de la guarda para terminar conflicto los sentimientos que has estado ignorando desde hace tiempo esperan con impaciencia que los reconozcas y los comuniques estás dividido entre lo que haces pensando que eso es lo que hay que hacer y lo que dicta el corazón esa es la causa principal de tu estrés nosotros tus ángeles te animamos a guiarte por tu corazón haz aquello que te gustaría hacer no aquello que piensas que debes hacer y siento con esta carta la palabra liberación libérate del que dirán recuerda siete de espada libérate de lo que viviste no tienes que quedar bien con nadie contigo tú eres tu prioridad y joya cada acontecimiento de nuestra vida nos ofrece una nueva oportunidad para experimentar el poder del amor hay una joya oculta en cada lágrima ten confianza nosotros tus ángeles te guiamos en cada situación ha llegado la hora de que tú y tus seres queridos estrechéis vuestros lazos afectivos ten confianza no hay nada que temer todo cuanto hay es amor y esta carta habla de esos lazos afectivos habla de esa celebración la emperatriz habla de esa manifestación de la vida que tú estás deseando entonces confía en tu corazón confía en tu intuición no en el ego como hay veces que dicen no si confías en tu corazón el corazón siempre se equivoca de qué estamos hablando del ego de lo que te hace actuar de manera caprichosa o de tu voz interior la voz de tu intuición que te está guiando hacia lo mejor porque es la voz de tu alma la que está hablando la que lo sabe todo la que sabe lo mejor para ti que tiene perfecta armonía y sincronicidad con papá Dios con energía divina vale entonces ese conflicto siento que vas a estar trabajando en él para liberarte definitivamente de quedar bien con otros o liberarte de eso que ya tú viviste para resetearte y reiniciar en una nueva oportunidad que se te está presentando y que quizás no estás viendo vale espero haberte ayudado un beso grande bendiciones y que se te está presentando un beso grande Gracias por ver el video.